Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de decoración. Hoy vamos a mostraros las novedades en nuestro salón. Ya os comentamos hace unos meses cuando os mostramos todos los cambios que habíamos hecho en el room tour de nuestro dormitorio que durante el confinamiento a mí y a Ramón nos había dado por cambiar un montón de cosas de la casa porque al final estando tantos días y tantas horas todo el día en casa pues te da por mirarlo todo, por decir vamos a cambiar esto, por qué no ponemos otra cosa diferente, cambiar las cosas de sitio pero claro al final nos ocurría que nos gustaba muchísimo el estilo de este salón o sea nos encantan los tonos, cómo lo habíamos decorado y queríamos hacer pequeñas modificaciones pero tampoco transformarlo del todo. Así que lo primero que se nos ocurrió fue cambiar la pared que está frente a las ventanas porque reconocemos que cometimos un pequeño error y es que no aprovechábamos toda la luz que entra por la pared o sea tenemos una pared maravillosa en este salón que es todo ventanal que da a la terraza estaba entrando la luz y pusimos la pared azul que a mí me encantaba esa pared azul porque además de darle un toque de color le daba muchísima personalidad a este salón porque queríamos desde luego que el azul fuera el protagonista de esta estancia pero ya os digo que no aprovechábamos toda la luz que entraba en la ventana por eso decidimos cambiar la pared y poner un mural que tuviera un fondo clarito para hacer este cambio tuvimos primero que pintar toda la pared de blanco y luego ya añadir el vinilo que es de Vinilar Room que no sé si lo conocéis es una tienda online muy guay que tiene un montón de vinilos y papel pintado y tiene muchísimos diseños este mismo por ejemplo lo había también en verde, en rojo, en color beige pero claro nosotros lo elegimos en azul porque era el que iba desde luego para la decoración de este salón y encargarlo fue bastante sencillo porque tú simplemente en la web eriges el diseño pones las medidas de la pared o estancia que quieras decorar y te lo mandan a casa completamente a medida en muy poco tiempo está fenomenal la web sobre la instalación del papel te dicen que es bastante fácil pero a nosotros, a Ramón y a mí nos daba muchísimo miedo no queríamos fastidiarla poniendo el papel y por eso decidimos ir a lo seguro y contratamos profesionales que estuvieron aquí en casa durante prácticamente una jornada entera para poner todo el vinilo de la pared porque es una pared muy grande y ya que estuvieron aquí aprovechamos para pedirles otro pequeño cambio que hicimos también en la cocina y que luego os voy a enseñar pero bueno, en resumidas, sobre el papel como veis tiene un fondo clarito, o sea lo que ha añadido bastante profundidad y luminosidad a todo nuestro salón tiene además un dibujo que nos encantaba, nos parecía súper elegante con plantas, con árboles nos parecía desde luego de lo más agradable hace que quede un entorno muy pero que muy acogedor en nuestro salón a petición de muchísimas seguidoras voy a mostrar este mueble que es donde guardamos toda la cristalería y las tazas hay algunas veces que lo he mostrado de refilón en algún vídeo de decoración de mesas que ya sabéis que es una de mis perdiciones y yo la verdad es que disfruto mucho contando, vamos, podría enseñaros aquí las tazas y las copas una a una pero son muchísimas así que voy a hacer aquí un breve recorrido como podéis ver son todo tazas que van a juego con la decoración de la mesa que suelo poner aquí siempre todos en metalizados, con transparencias, algunos con toques en azul ¿por qué? porque es lo que combina con el salón y además de esta manera podemos permitirnos almacenarlo en un mueble con las puertas de cristal y así queda de verdad bastante decorativo, o sea a mí me gusta mucho como queda y yo la verdad es que disfruto muchísimo además aquí ordenándolo y cogiendo cositas nuevas no sé por dónde empezar, es que por ejemplo a mí estas tazas que tienen forma de cisnes son de Mesons Dumont, las reservo por supuesto para cuando hay invitados y es que son preciosas, llaman muchísimo la atención también tengo por supuesto una tetera con forma de piña que ya sabéis que las piñas son otra de mis obsesiones tanto en moda como en decoración tengo también algunos juegos de taza que son así de colección esta es una edición limitada de Christian Lacroix para Vista Alegre que tiene motivos con animales, me parece también súper elegante y especial aquí guardo también las tazas de café que van a juego con toda la vajilla de Cristina Aoria que es en blanco y negro y combina fenomenal con el salón es la que prácticamente utilizamos a diario por supuesto como buen amante de todos los juegos de café no podía faltar también algún guiño a Disney este es el famoso juego de taza y tetera de la Bella y la Bestia que no sé si recordáis pero hace un tiempo estuvo súper agotado me costó muchísimo encontrarlo y ahora lo tengo aquí como un trofeo en este rincón del salón junto a la entrada era donde solíamos aparcar la silla de paso de Monchito y ahora que tenemos un margen de unos pocos meses hasta que llegue Marcos he aprovechado para recuperar estas mesas de Zara Home que me encantan son metalizadas con espejo y la verdad me gusta muchísimo el toque que le dan aquí también súper elegante a este rincón de momento solamente las he decorado con este soporte que me habéis preguntado mucho por él lo pedí a Cretan Barrel a Estados Unidos porque aquí no encontraba nada parecido y estaba súper encaprichada que quería algo de esto que es muy cómodo porque como podéis ver es simplemente un soporte de metal donde tú puedes poner los platos que quieras en este caso he escogido una vajilla azul porque le va a la decoración del salón pero puedes poner la vajilla que tú quieras o sea me encantó me pareció súper buena idea lo único malo de este soporte es que no se puede plegar ni nada y ocupa muchísimo espacio en los armarios así que al final dije bueno como es muy bonito lo pongo aquí con los platos y lo dejo para que simplemente decore el rincón todos en esta casa necesitamos un sitio y este es uno de los rincones de música de Ramón que no necesita presentación yo no soy para nada ninguna experta en música como él pero si tenéis curiosidad y queréis saber de dónde es cada vinilo o queréis saber también sobre fotografía y vlogs os recomiendo que os metáis en su canal que está aquí indicado en la descripción del vídeo y ya que hablamos de los rincones de música de Ramón aquí en la esquina está este mueble en el que ha puesto ahora su tocadiscos y bueno también está su amplificador un montón de trastos que no sé lo que son exactamente bueno mira si reconozco la Playstation 5 y me acaba de poner aquí tres mamotretos de sonido que yo estaba asustada o sea dije bueno al menos son bonitos o sea porque lo reconozco quedan muy bien con el salón son en blanco con negro a ver que me acuerdo del modelo es el modelo Dalí o Verón 7 que son de una firma danesa que por lo visto es súper top en sonido y vais a decir pero de verdad merece la pena digo bueno si yo iba a permitir que Ramón me pusiera aquí estos tres trastos al menos tenía que notar diferencia y a mí me convenció o sea escuchando música cuando vemos una película es que se nota muchísimo la diferencia es como estar en el cine o sea tiene muchísima potencia ahora mismo os estoy mostrando cómo quedan los altavoces sin los protectores a Ramón cuando le gusta escuchar música los pone simplemente así que a mí me parece desde luego que quedan muy bonitos lo único malo es que tenemos que tener en cuenta que tenemos aquí un peque otro en camino y estos altavoces son como imanes para los dedos de los niños así que tenemos estos protectores que oye tampoco quedan tan mal otro mueble del salón del que estaba deseando deshacerme es este escritorio que antes era negro lo que pasa que estuve mirando un montón de modelos de escritorio y no sé por qué me he obsesionado con un modelo que aquí en España no lo encuentro o sea lo he visto un montón en webs extranjeras no os lo voy a describir porque digamos que tengo ahí como una idea pero no la encuentro aquí en España por otro lado me daba mucha pereza al final invertir en otro escritorio si no era lo que yo estaba buscando y lo que tenía claro es que no quería otro mueble más en color negro que le añadiera oscuridad al salón y se me ocurrió como solución súper fácil para ir saliendo del paso simplemente añadir un vinilo en color blanco con dibujos en dorado este vinilo lo compré en Amazon o sea os voy a dejar aquí el enlace era como poner una pegatina o sea me recordaba simplemente lo que era forrar un libro de texto este vinilo lo puse yo solita en apenas una hora y vale que el resultado no es tan perfecto como el del mural de la pared pero estoy satisfecha y sobre todo lo que me está gustando es que al fin y al cabo lo que he conseguido no solamente es que el mueble quede más bonito y le añada un poquito de claridad al salón sino que también hace que sea más resistente porque ya empezaba a estar bastante deteriorado porque aquí al lado está todo el espacio de juegos de Monchito Monchito se sienta mucho aquí para ver los dibujos y claro siempre está con la merienda le da patadas, lo trata fatal y no hablemos ya de Juliet que tiene ahí justo debajo a mis pies su camita y también pues es como su mini casita de momento no creo que cambie este escritorio porque me he dado cuenta de lo cómodo y sufrido que es y ya os digo que si tenéis algún mueble que esté un poquito dañado, estropeado por los niños o vuestras mascotas forrarlo con este tipo de papel no es mala idea este sillón de terciopelo no es ninguna novedad pero me seguís preguntando mucho por él y es de Westwind a mí me gusta mucho porque es cómodo aunque desde luego el que se lo ha quedado aquí definitivamente es Monchito porque cada vez que viene y quiere ver los dibujos se toma la merienda, le encanta sentarse aquí o incluso se tumba, o sea como para él es como si fuera un sillón enorme se pone hasta con los pies hacia arriba y madre mía desde luego también os puedo decir que una cosa que he aprendido este sillón es que es muy sufrido porque me lo ensucia muchísimo me paso la vida limpiándolo pero sí, la verdad es que está como nuevo como habéis visto aquí tenemos el espacio de juegos de Monchito que ahora mismo está un poquito recogidito pero ya os digo que no suele estar tan ordenado normalmente siempre tenemos sus juguetes desperdigados por el sofá por la alfombra, ahora bien vamos a decir que Monchito sí es un niño muy ordenado porque luego cuando llega la hora de cenar siempre todos los días le decimos que no cena hasta que lo recoja todo y claro siempre le decimos que lo deje lo más pegado a la ventana posible para que no estén los trastos aquí por en medio y nadie se tropiece la verdad es que nos ha ayudado muchísimo contar con algún baúl como este yo al principio me negaba porque decía se van a quedar ahí todos los juguetes en el olvido pero nos hemos dado cuenta que viene fenomenal tener un baúl donde meter sobre todo todo lo que son los juguetes pequeños bueno vais a ver que aquí hay monotemas de dinosaurios que Monchito está totalmente obsesionado y este baúl es de verbodez que es una de mis firmas favoritas en todo lo que es decoración, ropa para niños desde luego cada vez que necesito algo siempre lo encuentro en su web así que estoy súper contenta otra de las consultas que me hacéis muchísimo es donde almaceno todo lo que son las mantelerías, servilletas, manteles individuales y este es mi mueble definitivo para guardar todo lo que es decoración de mesa textil y también en la parte de abajo guardo lo que son los servilleteros, las velitas, las lucecitas, guirnaldas bueno pues como veis lo tengo todo muy bien ordenadito a mano justo al lado de la mesa y es de lo más cómodo del mundo y veis que aquí tengo almacenados por ejemplo mis manteles antimanchas y una recomendación que me acuerdo que os hice en el vídeo de decoración de nuestro dormitorio era tener un buen ambientador, humidificador y de verdad es que no me canso de recomendar este porque me ha parecido un inventazo es súper sencillo porque se rellena simplemente con agua y con perfume yo utilizo el mismo perfume de Lamborghini ya casi no utilizo ese tipo de ambientadores que me encantan pero es que claro necesitas fuego y con un niño en casa pues me da miedo, no me siento segura y al final prefiero esto que es la verdad muy fácil, va con agua lo pones, lo puedes programar para una hora, tres horas, un ratito y es súper sencillo Ramón y yo estábamos de acuerdo en que queríamos que el color azul fuera el protagonista indiscutible de este salón porque le da muchísima personalidad y hace tiempo cambiamos el color de las sillas que también nos ocurría lo mismo las sillas estaban en perfecto estado pero las queríamos en azul y yo dije pues antes que tirar las sillas que ya teníamos maravillosas busqué, me costó bastante encontrar unas buenas fundas estas son de Amazon que veis que son como de antelina, son elásticas y la verdad es que también es un tejido muy sufrido porque aquí comemos, monchito mancha y me han dado súper buen resultado os voy a dejar aquí el enlace porque las hay en un montón de colores y luego también cambiamos el color de las cortinas yo estaba muy contenta con mis cortinas en blanco pero Ramón me tuvo que convencer porque al principio a mí no me gustaba nada la idea de poner unas cortinas que fueran oscuras pero estas la verdad me gustaron muchísimo eran de espacio casa, sí, las encontré en espacio casa había muchísimas texturas pero como estábamos un poquito limitados con el tema del color cogimos estas que eran en un teciopelo como un poco pana o sea, me pareció un poco sport pero la verdad es que el resultado es muy elegante otro cambio del salón con el que Ramón estaba obsesionado y yo no estaba muy de acuerdo era que él quería un sofá azul o sea, estaba obsesionado cada vez que íbamos a mirar tiendas de decoración me enseñaba enlaces y me mandaba un montón de ejemplos y yo le decía, pero por qué quieres cambiar el sofá del salón que estamos tan contentos con él vale que nuestro sofá no era nada del otro mundo es el clásico key weekend de Ikea pero era muy cómodo, sufrido, en color gris y yo estaba encantada, o sea, era nuestro sofá el que teníamos desde la casa anterior y yo no lo cambiaba por nada del mundo nuestra solución al final fue cambiar simplemente la tapicería porque algo bueno que tienen los sofás de Ikea es que si te cansas del color lo puedes cambiar perfectamente y siempre tienen diferentes colores en tapicería para que, pues eso, puedes transformarlo y lo que nos dimos cuenta además al cambiar la tapicería del sofá que es algo que nos llevó un ratito, fue súper fácil es que el sofá estaba nuevo y claro, es que daba pena deshacerse de algo cuando apenas lo has empezado a disfrutar y está en perfecto estado y la verdad es que esta tapicería me gusta mucho el resultado porque ya veis que transforma completamente el salón en azul lo único que ya os digo que esta, en concreto este tono en azul es menos sufrido que el que teníamos antes en gris o sea que si estáis buscando un sofá que valga para los pelos del perrito que sea más resistente a las manchas el gris estaba mejor que este pero bueno, nos lo quedamos porque Ramón quería un sofá azul como ya habéis visto, nuestro salón comunica directamente con la cocina algo que para mí es muy cómodo porque a través de esta barra yo puedo estar aquí cocinando y a la vez puedo estar vigilando a Monchito mientras juega aquí en el salón lo único que Ramón y yo estábamos súper de acuerdo en que no nos convencía la barra de la cocina porque al fin y al cabo era simplemente esta superficie de mármol negro con las patas en metalizado y el espacio era completamente hueco habíamos puesto un par de taburetes y no sé, era como que nos estorbaba no nos convencía y tampoco teníamos ganas de meternos en una obra por esta tontería así que lo que hicimos al final fue buscar un mueble que fuera en las mismas medidas de la barra no fue fácil pero curiosamente en IKEA dimos con este mueble que además de ser bastante sencillo, o sea y bonito nos ha venido fenomenal para ganar muchísimo almacenamiento ya que aquí guardo algunas de mis vajillas, bajo platos, cuencos, cubertería o sea nos ha venido muy bien así que apuntad este otro truco si necesitáis más almacenamiento en la cocina el mismo día que vinieron unos profesionales a casa para instalarnos el mural del salón aprovechamos que estaban aquí para pedirles que también nos pusieran el vinilo de la cocina otra cosa que queríamos hacer era un poco aclarar, ya os digo y ganar mucha luminosidad en estos dos espacios y nos dábamos cuenta de que también los armarios de la cocina en negro no ayudaban así que optamos por una opción muy sencilla, muy fácil que eran simplemente vinilos en color blanco pero para variar también pusimos un estampado en mármol que además va a juego con las mesas de centro del salón y la verdad es que el resultado nos ha gustado mucho porque queda fenomenal pero ya os digo que esta instalación fue bastante complicada porque los muebles de la cocina pues al final tienen que ir como forrados no es del todo sencillo también hay que tener en cuenta que tiene que ser un vinilo apto para la cocina este es impermeable porque al final estamos aquí cocinando con vapores, en sucia, con comida es un vinilo por lo tanto resistente al agua plastificada bueno pues eso ha sido todo espero que os haya gustado este vídeo de decoración y os dé buenas ideas para vuestros hogares me encantaría de todas formas que me comentaréis aquí en los comentarios si vosotros durante el confinamiento también os ha dado por redecorar vuestro hogar si os habéis metido en reformas aunque bueno como habéis visto en este vídeo Ramón y yo lo que os estamos proponiendo son ideas de decoración para transformar o modificar sin tampoco meteros en obras ni en reformas ni gastaros tampoco un pastizal son pequeños detalles que hemos ido cambiando poco a poco durante estos largos meses no he visto necesario tampoco ir diciendo dónde es exactamente cada cosa del salón porque hay vídeos anteriores en los que os lo he ido explicando de dónde es cada mueble, de dónde es cada cosa de decoración pero si os habéis quedado con ganas de saber de dónde es algo en concreto no tenéis más que preguntarlo aquí en los comentarios de todas formas yo he procurado ir dejando los enlaces de las cosas que son nuevas pues están recientes y tengo el enlace a mano si os ha gustado este vídeo no olvidéis darle a like y suscribiros para no perderse siguiente nos vemos pronto